bueno 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 muy buena gente venimos otra vez a the vanishing of ethan carter si 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 acá estamos de vuelta con este juego que tanto me habéis pedido porque hablen gallego no sé bueno estamos acá en la mina vamos a entrar no veo una goma donde estoy yendo ok vamos a donde vaya la luz ya este lugar como que da un poquito de miedo y aflase que eran calaveras las que estaban en el piso ok esta es la mina que tanto decía ethan que tenía que venir por algún motivo que tenemos que ver ok ya empezamos con las separaciones o sea voy a la izquierda o voy perdón voy a la izquierda o voy a la derecha vamos a ir a la izquierda a ver que hay bueno vamos a ver directamente no espera espera o sea porque apete abajo y yo no estoy abajo yo tengo que bajar con el ascensor campeón subí de vuelta dale ah que tipo pelotudo y se fue la mierda uy espera dejame subir yo no puede saltar no pasa nada no habrá que otra que esperaron a que venga piri 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 pann No me entendiste ascensor que yo tenía que bajar con vos, no dejarme acá tirado solitariamente esperando que vuelvas Vamos a seguir investigando, acá no hay nada, es que hay tantos lugares que no se van a ningún lado, es increíble, yo investigo todo por las dudas, acá no hay nada, acá tampoco hay nada, vamos campeón, no me acuerdo el nombre del protagonista, o sea aquí cuál es nuestro nombre, ok lindo lugar, lindo lugar este, espero que haya algún tipo de puzzle así copado como para hacer, bien acá hay un ascensor que tiene que, no funciona imagino, y hay música como de investigación, ah mira inspeccionar, estante de picos, espacio vacío, o sea falta un pico, a ver dónde está, ahí no, no veo una mierda, está por allá, por algún lado está pero no veo una bosta, está clavado en la pared, ok, bueno ya tenemos primera pista de lo que tenemos que hacer, encontrar un pico, ok, esto es algo, si, arriba, imagino que debe ser el ascensor, que está metido abajo del agua ah mira, no es un ascensor, si es un ascensor que está metido abajo del agua inspeccionar, inspeccionar, ah mira un cuerpo, víctima ahogada, post-mortem, pre-mortem, tocar, oh no quiero tocar ese cuerpo, ah no sé, ah mira cada vez es más, más pequeñito el, lo que es la investigación, hacen falta muchas más cosas para poder investigarlo entonces, che pero está, está bastante grande el lugar este, vamos a investigar todo, what the fuck, esa música, bien, hay que encontrar el pico, puede ser algo esencial para la investigación me imagino, un tren, entrar, pero no, no quiero, no, no quiero entrar a esto todavía, o me va a hacer, ah, me va a servir para, para nada porque no pude ir para allá, entonces para ahí quiero entrar, activar, activar, uy que piola, espera, ah pero allá hay, acá hay unas piedras como, preparando, ignición, tres, dos, uno, está todo bien, si, está todo bien, dale nomás, ok, vamos, bien, que, cuánta razón tenía, para, 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 ha salido, ok, tiene que haber algún sector donde pueda cambiar las vías, esto acá no lo puedo tocar, esto tampoco, para, para, yo quiero buscar, el pico este tiene que estar por algún lado, por lo que veis estaba por allá, allá de alguna vez inspeccionar allá, y que mierda hay acá, miren el pico, ya tenemos, pues, ah, listo, lo guardamos, pipi, 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 aguanta, aguanta, me quiero bajar, aguanta, 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 dale, esto, me hace acordar a, o sea, al parque de la costa, esos juegos de mierda, la música de, no sé para qué mierda sirve agregar el pico ahí, pero bueno, a ver si me dice algo esta ahora, ah, ya de una, para, bien, ah, bueno, no hacía falta investigar mucho, que digamos, ahí van los, los espermas, persiguiendo al óvulo, a dónde fue uno, uh, espera, se va a quedar acá, pero qué raro esto, el coche capaz me decía más cosas, ah, no sé, ok, esta mina quién es, no puedo avanzar, este es el que acaban de, habían matado antes, si es este, es como que, ya le dije, todo va para atrás, o sea, vos arrancás con el final de la historia, y te has enterado todo, eh, al final, bueno, te has enterado todo al final, exactamente, lo que pasó al principio, eso es lo que yo quería decir, pedazo de retrasado mental, upa, upa, este ya agarro el pico, este con cara de pelotudo, agarra el pico, y se lo va a meter a la gorda en la cajeta, bien, qué pasa acá, la gorda y el cara de boludo, vienen acá, y algo miran, así como, oh, dios, me vas a matar, y el boludo no dice nada, se hace el heal, a ver, acá qué pasa, el tipo ya mató a la gorda, por lo que, a ver, vamos a ver este primero acá, y bueno, sí, la baja, no hay mucha, no hay mucha ciencia, me parece acá, eh, porque es, es, es fácil, o sea, vienen este acá, primero, eh, acá no tiene el pico, segundo, no, pará, no, pará, pará, segundo, este es el tercero, cuarto, quinto, si le pegamos de una es un, un logro total, o sea, tengo un coeficiente de mil, claro, un mapache en medio de la mina, están todos re locos en esta familia, es increíble, ah, jodeme que la mató sin querer, la mató sin querer, qué tipo tarado, a ver, ah, sube, no, sube, 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 que mierda es el durmiente, no me canso decirlo, qué mierda es el durmiente, para, 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 qué pasa campeón ah, le rompió la cerradura, para, rompió la cerradura, cosa que no se pueda escapar, ah, están todos, pero completamente locos, el durmiente te, durmió, así de bueno, no hay mucha ciencia acá, el durmiente te cago, y el tipo este también te cago, ah, Dale era ese, Dale, Dale cara de poluto, te cago como el mejor, y ahora, ah, bien, hay que ver el último, el último espermatozoide que va para un lado, a ver, no me lleves hasta, oh, mira donde me llevo, ok, acá, donde está mamá, la cagué matando, se están cagando ahorita, me parece uy, 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 acá se arma, se arma el lío, se arma la gorda, él no me mató a su esposa, ella no era quien antes era, tampoco fue él, algo estaba usando todo este dolor y la muerte, algo estaba creciendo más fuerte Algo que se hacía más ecoso, lo que dijo el tipo más fuerte, es el durmiente, el durmiente no sabemos que bosta es, alguna entidad maliciosa o algo, vamos con la cortadora de pasto, vamos vamos vamos, pipiii, pipipipipipi, pipipipipi, para ya no hay nada ya vimos, para acá habría que investigar el final de todo que hay, acá no hay nada, ok, oye pego un lagazo, que buenos gráficos que tiene el juego, a mi me encanta, a ver, pará, pará, renate mierda. Ahora hay que ir por acá, porque no sé si ir más para adelante, no tengo idea. Vos quieto acá eh, no te vayas. Ahora no hay nada acá y al pedo baje me parece, a ver, bajamos, 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 y no encontramos una mierda. Bueno, vamos a seguir bajando eternamente. Ah, 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 pero acá está todo oscuro. Ah, jodeme que viene acá el pedo, ah no, no viene el pedo, está bien. Es decir, ya está todo oscuro, un camino sin salida. Bien, 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 ¿qué es este lugar? ¿Qué es este lugar? Acá hay una nota. Ah, pero no. Pasa, si te aviso, recibes, no avances más. Si te aviso, recibes, nuestro ritual ha fracasado. Si te aviso, recibes, la puerta de la cosa del mar permanece sellada. No entiendo la mierda. Ok, tenés razón. Si te aviso, recibes una... Ah, hay un mapa, mira. ¿No puedo agarrarlo? Me vendría muy bien el mapa este, eh. Pero no sé a dónde carajo tengo que ir. Buah. Ah, mirá. Acá. Ah, palalá. Ah, palalá. Ah, palalá. Ah, palalá. Ah, la pipetua. ¿Qué es esto de estas velas? Este quilombo satánico. What? ¿Qué es eso? ¡Ay, la concha de tu madre! ¿Qué, qué, 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 qué? Ah, no. Pará, pará, que me cagué todo, boludo. Me cagué todo. Esperá. ¿Cuál es la onda? Uy. Pará, pará, pará. Tengo que ir agachado. ¿Cómo es la onda acá? No entiendo. Uy, pará, que me cagué todo. ¿Estará de vuelta ahí el tipo este? Pará, 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 pará. Ah, no, no está. Ay, no, no me gustan los juegos de miedo. No me gustan los juegos de miedo. Ay, ah. Pará, 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 pará. No, 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 no. No, no, no quiero eso, no quiero miedo. Escucho el... Ah, está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, mirá. Hijo de puta. Pará, loco. No, no quiero. Posta que no quiero un juego de miedo. No me gustan, no me gustan para nada. ¿De qué tengo que hacer? No entiendo. Ayúdame, Superman. Acá hay un mapa, a ver. Pero no sé dónde estoy yendo. No sé dónde estoy yendo. A ver. Me estoy rascando las bolas, sí. Eh, pará, yo vine de acá. Ahí me lo encontré. ¿Y dónde mierda fui? No me acuerdo. Uy, Dios. Estoy re perdido. Eh... Ay, ¿dónde fui? No me acuerdo dónde fui. Bueno. Vamos a... A prueba y error. No queda otra. Bueno, no sé cómo... Hola. El señor... Zombie. ¿Esto qué es? El Vanishing of Ethan Carter o es el Slenderman Trucho? La puta que lo parió. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy, carajo? No me dice dónde estoy este mapa. Ah, acá me dice, ¿no? ¿Esa cruce es donde estoy yo? Sí. Ah, esperá. Tengo que ir para allá. Allá, sí. Allá y a la... Allá, a la derecha y a la derecha. Sí, el tema es que me va agarrar el... Uy, 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 uy. ¿Qué es esto? No me gusta nada de eso, eh. Ay, Dios. No, no quiero. No quiero, Dios. ¿Quién sos vos? Hijo de puta. ¡Ah! Más te vale. La puta que te parió. No me vas a venir a romperla. ¡Ah! Aquí tengo que investigar algo. No me lleves espermatozoide raro. No me lleves a ningún lado extraño. Donde me asuste el hijo de puta este. Ay, Dios. No, no quiero. La puta que te parió. Pará. ¿Qué mierda es eso? Ah, el tipo ese. El zombie, zombie. Desapareció, desapareció. Listo, vamos. Pero... ¿Dónde fue el esperma? ¿Dónde fue? Uy, Dios. Estoy volviendo a la entrada. Ahí. Ahí, 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 ahí. No, no, no. No quiero, no quiero, no QUIERO. No quíoóóóóó. No, 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 no. Caca, 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 caca. Ah, ufff. Ok. Ché, pero... de algún lado, fue la mierda esta. el esperma... raro. y no se a donde, te juro que no entiendo una mierda, te juro que no entiendo una mierda, a ver que subí para acá, ah y leer, vamos a leer esto, hola amigo, no se, no se a donde carajo van esas mierdas, no tengo ni idea, lee el puto texto, estoy nervioso ya, no está muerto, sino en descanso eterno, el dios de los extraños eones no puede morir, abrimos la puerta de la antigüedad, sus ojos vigilantes hace tiempo que se han vuelto frios, el nombre de nuestro dios, nuestra verdad, nuestra llave, el es aquel que es, que debería ser, WTF, esta gente, con sus rituales satánicos, que mierda es eso, no tengo la más idea, me aparece ese zombie, muerto viviente, será el durmiente ese que tanto rompe las bolas, huya, hola, uuuh, uuuh, que es esto, espera, WTF, y que hago yo acá, hola, che, todo bien, uuuh, mira la cara de este, uuuh, uuuh, percibir, percibir que? que pasa aquí, que tengo que hacer? manipular puerta, ah, que pasa aquí? que tengo que hacer? ah, ah, mira, pero, y cual es el, el código master? ah, que ya entendí, espera, como salgo? salí, 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 salí acá maestro, dale, salí, acá está, ahí está, estos, que están acá, son los que yo rescate recién y se ponen en una posición de esta mierda, que fue me van a decir, bueno listo ya está, ya lo entendimos, será este el final del juego? pero, carajo la música, carajo, acá hay un cuerpo mira, acá hay uno, bien, perfecto, este mismo me guía a donde tengo que ir, así que podemos, en la última agarramos el último de todos y vamos a poder seguirlo y directamente venimos a donde tenemos que ir, si va para allá, ok, vamos a tratar de encontrar todos los cuerpos sin que nos maten obviamente porque es complicado esto me parece, da, da miedo, da mucho miedo, ah, encima la música no ayuda para nada, allá hay otro mira, bien, 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 dale, agarralo, ok, bueno, los cadáveres están envueltos por, eh, tiene una especie de, así como un semicírculo de velas, así que podemos encontrarlos fáciles, si, logramos encontrar esas putas velas y los cadáveres, estoy cambiando de espacio porque no quiero correr, si me llega a aparecer el bicharraco ese de mierda, el de zombie, estamos jodidos, no quiero hacer todo esto de vuelo, acá está, acá viene, mira, no me acuerdo cuántos eran, si eran 6 o si eran menos, pero por las dudas vamos a dar un par de vueltas más, o seguimos esto, y listo, vamos a fijar, vamos a hacer la, la cosa esta, para acá es, yo te sigo, vale, vos decime, y yo voy tranquilamente siguiéndote, aunque vas muy rápido, y no quiero rápido yo, voy, yo voy investigando, huya, 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 dónde estás, dónde estás, dónde estás, que te parió, dónde estás, vení forro, vení, de acá, rapaz, ahí, está, ahí, está, ahí, está, tiene que estar ahí, tiene que estar por acá ese, Che, sigue ahí. Uy, 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 uy. Para campeón, para, 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 para. Desaparece, dale. Ahí, ahí desaparece este. Sí, esto, sí, está bien. Tiene que estar acá. Tiene que estar por acá ese. Porque generalmente, donde camina desde donde aparece el cadáver. Uy, acá está el hijo de puta, acá está. Mirá. Pará, pará. Está por acá. Porque me apareció. Tiene que estar por acá. Ahí me apareció el sonido del pelotudo este. Bueno, no sé, apareció el sonido. Ahora no sé dónde mierda está. Tenés que estar por acá, yo sé. ¿Dónde fue? ¿Eh? Atravesó la pared. No cae nada. No sé qué es. No, estoy re perdido. Estoy perdido mal. Ah, no me veas que estoy de vuelta a la entrada. Nah. Estoy de vuelta a la entrada. Ah, dios mío. Entonces, tiene que estar por acá. Ah, se hace encima la música, dios mío. La música te pone de los nervios. 45. Cuidado. Opa, 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 opa. ¿Dónde estás? Fue para allá. Pero... ¿Cómo sé qué seguirlo? Y te dice dónde está, no sé. No tengo ni idea. Ay, la concha de tu madre. Ay, la concha de tu madre. Ay, la concha de tu madre. O sea... Estaba de espaldas. ¿Cómo me vio? No entiendo. Oh, hijo de mí que tengo que hacer todo de vuelta. Pará. No, no entiendo ya qué tengo que hacer. Acá hay un cuerpo, ¿no? Ah, no, está bien. Los cuerpos no... No vuelven a... A estar acá, está bien. Entonces me sigue faltando uno solo. Buah. Ay, Dios. Hacer un gameplay largo este. Buah. Después de un millón de horas en búsqueda del puto cadáver, no lo encontré. Me seguirá faltando uno, pero lo que vamos a hacer, ya que tenemos varios, Es... Yo qué sé. Intentar. Así que prepárense para una hora de... Eterna... Búsqueda de combinaciones. ¿Hay un triángulo acá, no? Yo no veo ningún triángulo. No sé. Ah, no, el símbolo, pará. Mi ordita así como... Ah, es ese. ¿Es ese? Ese de acá, sí. Es que no sé cómo va el orden, no tengo ni idea. Por... Ah, por altura, mirá. Dios, qué complicado que la hacen, hijo de puta. Tenemos todos los iconos, puestos más o menos al azar ahí. Y no hay nada que me indique qué tengo que hacer. Es increíble, ok. Ehhh... Vamos a seguir intentando hasta que nos dé esto. Resultó. No puedo creer. Muy bien, muy bien. Qué carajo está pasando. Ah, bueno, se cae. Qué mierda... Qué mierda es eso? Ah, bueno. Ah, bueno. Que se nos llena todo de agua. Y vi un tentáculo. What the fuck? Ah, no, no. Este juego se va a la mierda. Ehhh... Quisiera... Quisiera cortar el capítulo ahora, pero es que me llama mucha atención qué mierda es eso. Este juego es totalmente extraño, pero hasta para mí es extraño. Hay para ir a leer una notita ahí, así que lo vamos a hacer después. Bueno, gente. Ya saben. Si les gustó el video comenten en la parte de abajo. Suscribanse al canal. Y dejen su pulgar arriba que siempre ayuda y motiva a seguir subiendo videos. Y nos vemos en la parte número 5 del The Vanishing of Ethan Carter. Así que espero les haya gustado. Nos vemos. Adiós. Adiós.